¡Suscríbete! El rompesferas, ya os dije, bueno, un par de consejos para ganar las rondas más fácilmente Conseguimos también, por tanto, la bestiesfera Taur Para las chicas, ya está equipada, como veis Y gracias a esto, chicos, en este episodio, lo que vamos a hacer, como veis en el título, pues Va a ser simplemente, bueno, unos cuantos consejos Consejos, ¿vale? Para subir lo que es el nivel de las chicas Que ahora, como veis, el nivel está bastante más elevado, diría yo, que el capítulo anterior Con Pain tenemos el nivel 55, con Wrinkle 50 y con Juno el 53 He subido bastantes niveles gracias a esto, ¿vale? A esta bestiesfera Como ya vimos, además Bueno, pues esta bestiesfera tiene habilidades súper importantes, que ya están aprendidas, como veis Ahora diré, bueno, también una forma sencilla, sencilla, chicos, entre comillas, ¿vale? De conseguir pH rápidamente, con un enemigo, ¿vale? Y bueno, mediante este enemigo se puede hacer también otro truco, otro práctico truco Para conseguir rápidamente giles Y, bueno, objetos, ¿vale? Que serían mediante estas habilidades Experiencia por dos, giles por dos Y objetos por dos, ¿vale? Y bueno, una de las habilidades más importantes, que lo comenté, es esta 100% letal ¿Vale? Esto, bueno, va a facilitar muchísimo, muchísimo En los combates, bueno, que sean complicados, chicos, ¿vale? Así que, vamos allá, a ver Bueno Vale, están aprendidas con las tres Experiencia por dos, giles por dos, objetos por dos Y 100% letal, ¿vale? Me ha costado un poquillo realmente aprenderlas Más o menos, no sé, he tardado cerca de una hora aproximadamente Para aprender todas las habilidades ¿Vale? Estas, que son las más importantes Las demás, bueno, son medianamente importantes, ¿vale? Yo quizás las dejaría, bueno, las últimas para aprender ¿Vale? Las primeras, pues esta Experiencia por dos, giles por dos, objetos por dos Y 100% letal ¿Vale? Así que, bueno, vamos a empezar A ver Lo primero que vamos a hacer va a ser ir al Coliseo Ir al Coliseo para luchar contra Bueno, un enemigo, es Panzer De este tipo, bueno, originalmente Al matarlo Es decir, originalmente me refiero a sin tener Nada de giles por dos, ni experiencia por dos Ni nada de eso, ¿vale? Pues este tipo al derrotarlo nos suelta 10.000 giles, nada menos Que son bastantes ya Pero derrotarlo, pues, como que Digamos, cuesta un poco, ¿vale? Pero vamos a intentarlo A ver Aquí también vais a ver que Ha cambiado un poco las cosas Del torneo, chicos, por ejemplo El torneo este que estaba disponible Habierto Chocobo Ya lo he ganado, como veis, cuatro veces Vale, así que Vamos a ver Vamos a ir directos al simulador de combate Venga, para luchar contra este Que es Panzer Este enemigo, si no lo tenéis desbloqueado Aquí en el simulador, pues Simplemente sale la Copa Grand La Copa Grand Pro Que es este ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Este es Arrasador ¿Vale? Casi siempre en esa copa va a salir Así que una vez que os salga Pues luego venís aquí En el simulador Y ya podéis luchar con él Todas las veces que queráis Este es Muy bien Pues venga A ver En principio el tipo este Tiene mucha vida Tiene 30.000 ¿Vale? Así que, bueno Puede ser un poco Hay que tener paciencia Había hecho otra forma para Matarlo ¿Vale? Así que Podéis saber que Quitando Entre 3.000 y 4.000 por golpe El combate es pan comido Muerto Ya veis Chicos La habilidad 100% letal Es buenísima Así que, bueno Vamos a ver Ahí si os fijáis Giles 80.000 nada menos Una pasada Una absoluta barbaridad Bueno Como os he dicho antes El tipo este suelta Bueno, de forma original Sin Giles por 2 10.000 Giles ¿Vale? Pero Si tenemos esta habilidad aprendida Giles por 2 Con las 3 A la vez Pues los Giles que nos ten En cualquier combate Se multiplican por 8 Es decir En este caso Pues nos ha dado 80.000 ¿Vale? 10.000 por 8 Pues 80.000 Y con la experiencia Pues igual Toda la experiencia que Recibamos En cualquier combate Pues con la habilidad Experiencia por 2 Se multiplica ¿Vale? Se multiplica Bueno Individualmente Para cada aliada No quiere decir Que toda la experiencia Pues se vaya A multiplicar por 8 También ¿Vale? Eso Bueno Es habilidad independiente Por así decirlo ¿Vale? De cada personaje Así que Y con los objetos Y con los objetos Pues igual Vamos a ver Si objetos por 2 Vale La única pega de esto De objetos por 2 Es que Bueno Solamente se multiplican Los objetos que son De uso propio Es decir Los que no son accesorios Por ejemplo El aro de cristal Que hemos obtenido No se multiplica ¿Vale? Solamente se multiplican Bueno Los objetos que se usan A través del menú Como las pociones Las pociones Y demás ¿Vale? El resto de accesorios Pues no se multiplica Solamente no está en una unidad 2 En fin Lo que esté Estipulado A ver Vale Bueno Pues el tipo este Solamente serviría Chicos Para lo que es Ganar Giles Rápidamente 80.000 Por combate Pues Es más que suficiente Para en un par de combates Hacernos de oro De hecho Como veis Los giles Que tengo yo 1.300.000 Nada menos En poco tiempo Pues os podéis forrar Rápidamente Chicos Vale Así que A ver Pasamos al segundo truco Vamos a seguir Luchando Con el simulador este Con un grupo Que es buenísimo Para subir nivel Vamos a ver Que era este Este grupo Hijos de laverno Bueno A ver En principio Este combate es fácil Pero requiere igual Bueno Un poco de paciencia Hay que matar primero A los globos estos Y luego ya Al cuatro brazos este Y le quitamos menos Muy cabrón Como veis Tiene mucha defensa Pero bueno Con niveles Relativamente altos Cae fácil Y por supuesto Con 100% letal Con la habilidad esta Y ahora la experiencia Vais a ver Que son casi 3.000 3.000 Que no serían 3.000 Serían 3.000 por 2 6.000 De experiencia Chicos Y como veis Pues una forma Bueno sin duda Muy buena Buenísima De subir nivel A las chicas Vale En poco tiempo Pues como veis Podéis subir Incluso el nivel 60 Nivel 60 50 más o menos Así que Luchando más veces Pues podéis Aprovechar este Pequeño truco Para ir subiendo nivel Rápidamente Vale Así que Esas son las habilidades Más importantes Giles por 2 Experiencia por 2 Y en todo caso Objetos por 2 Para Bueno Conseguir rápidamente Giles Y experiencia Como ya estáis Observando Vale Así que Que más Vamos a ver Si me olvidaba Otra de las formas De conseguir esta vez PH rápidamente Para aprender habilidades Sería con Panzer También Vamos a ver Pero para esto Haría falta Hacer unos cambios Por ejemplo Lo vamos a meter Bien Esta losa Audaz Que al pasar Por los Los 3 colores El rojo El verde Y el amarillo No está PH por 3 Vamos aquí Para Taur Vale Genial Bueno Estos accesorios Evidentemente Compensa mucho Equiparlos Vale Ya os dije Como se sacan Ahora Bueno Pasaremos otra vez A luchar Contra Ese grupo Chicos Que ahora Bueno Básicamente Es muy sencillo De vencer Aunque ese combate Al principio Es jodidamente Difícil Pero ahora Con esto Pues El combate Pasa a ser Bueno Muy fácil Así que Vale Bueno Una vez Equipéis Estas losas Vamos a luchar Otra vez Con este Bien Ahora Simplemente Vamos a pasar Por los 3 nodos De colores Con las 3 Para activar Esa habilidad pH por 3 ¿Qué es eso? ¿Pueda fácil? No creo No puedo Hacerlo No más Vale Bueno Ya podemos ir a por él Venga A matarlo Muerto Muy bien Bueno El hacer esto Implica conseguir En este combate Nada menos que 30 puntos Chicos De habilidad Vale De forma habitual Sin pH por 3 Al derrotar a ese tipo Nos deja 10 puntos De habilidad Con lo cual Si pasamos por los 3 colores De esta losa Serían En lugar de 10 30 Por pH por 3 Vale Y seguiríamos consiguiendo Como veis Pues la misma cantidad De giles Y experiencia 80.000 giles Y casi 1.000 puntos De experiencia Bueno un poco más 1.050 Pero bueno Que con experiencia por 2 Sería el doble 2.000 2.000 y algo 2.100 creo que son Vale Así que Si seguís haciendo esto Pues podéis conseguir También más habilidades Más rápido Chicos Por ahora Yo creo que es Una de las formas Más rápidas Más rápidas De conseguir habilidades Luego creo que hay Otras formas Diferentes Son un poco más rápidas Que esta Pero bueno Esta sin duda Pues Es otra de las Más útiles Las formas más útiles Además es que es sencillo Como veis No tiene mucho Simplemente es pasar Por esos 3 colores De la La losa esta Matar al tipo este Y ya recibiríamos 30 puntos Vale Así que Bueno Más cosas A ver Hemos aprendido Soborno Con Riku Me parece Bueno Con Pein Está aprendido Pero A ver Con Riku También Y con Yuna También Vale Perfecto Bueno pues Como ya os dije Chicos Este comando El comando soborno Es muy útil Muy útil Para Bueno Ir sacando Accesorios O objetos De los enemigos De otra forma De forma normal Y corriente Matándolos O haciendo cualquier otra Otra cosa Pues no se pueden conseguir Vale Por tanto Esta vez Vamos a Intentar conseguir Un accesorio Que va a ser muy útil Vamos a ver Veamos Por ejemplo Del grupo este Pues tenemos a Gigas Y Bastine Pues del Gigas Sobornándole Podemos Podemos obtener Un accesorio Que era Cinto de Adalith Me parece que nos aumentaba La fuerza Y la defensa En 40 puntos Nada menos Así que vamos a ello Vamos a sobornarle Por 60.000 Yiles No 60.000 No eran menos 20.000 Vamos a ver Veamos A ver ¿Te vas ¿Te vas o no te vas? Vale Se va Y como veis Nos da eso Cinto de Adalith Este accesorio Pues A pesar de lo fácil Que es conseguirlo Como veis Porque ni siquiera Hay que darle Mucha cantidad de Quiles 20.000 Nada menos Va a ser drástico Va a ser drástico Porque Bueno Nos aumenta la fuerza Como os he dicho Y la defensa En 40 puntos Además Ya está equipado Como veis Con Pain Ya tenía yo uno Y ahora hemos conseguido otro Así que vamos a equiparlo Como veis Otros 40 puntos más De defensa física Muy útil Chicos Así que Si queréis conseguir más Pues Ya sabéis Lo sobornáis Por 20.000 Mira que estamos Voy a conseguirlo también yo Si Para las chicas Para las 3 a la vez Vale Pues venga 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 ¡Aquí! ¡Aquí, punk! Supongo que fue la suerte de la droga. ¡Aquí vamos! ¡Cash on delivery! Vale, otros dos. ¡Joder, tío, qué bueno! Muy bien. Entonces nos sobra uno. Bueno, se lo equiparemos a una criatura. A ver. Vale, bueno. Perfecto. Vamos a equipárselo. Este accesorio. Bueno, simplemente para dejarlo puesto. Más que nada, porque no va... No vamos a incluir a ninguna criatura por ahora en el grupo, pero... A ver, ¿a quién se podemos equipar? A Spideon, por ejemplo, que es el que más fuerza tiene por ahora. Vale. Equipamos este, equipamos... A ver, como no hay más cintos de estos, vamos a equiparle... Un mintón de poder. Perfecto. Vale. Pues así es como se consigue esto. Chicos, son accesorios... Bueno, la más de útiles, como veis. No sé si sobornando a... A más enemigos diferentes... Pues podríamos obtener accesorios mejores. Creo que no. Por ahora, en el capítulo 3, solamente de los mejores enemigos se podían sacar estos objetos. Sobornándoles. Vale. Así que... Y bueno, más cosas antes de acabar. A ver... Bueno... Como os he dicho antes... Para conseguir el mitón de poder, si no tenéis por un casual la habilidad soborno o la bestisfera Taur. En este caso, pues, de este grupo de enemigos, del Chocobo y del Onidragonese, podéis conseguir estos mitones de poder. Vale. Vamos a intentar matarlos. A pesar de que va a ser un combate... Diría yo, la más de fácil... A ver... Muerto. Vale, muerto uno y ahora muerto el otro. Vale, no me mates, tío. Vamos, venga, resucita. Y muérete. Muy bien. Bueno. Pues este combate... Si se tiene un nivel, bueno, muy bajo, por encima del... Vamos... Por debajo. Mejor dicho, en vez de por encima. Por debajo del 30. Este combate puede ser desesperante, chicos. Prácticamente, bueno, imposible de ganar. A no ser que tengáis, bueno, a una criatura, en este caso, con mucha fuerza. Mucha defensa física. Y aún así, pues, este combate cuesta bastante, ¿vale? Pero... Con la bestisfera Taur y con las habilidades... Eh... Aprendidas... Bueno, en este caso solamente es... 100% letal. Porque las demás no... No sirven de mucho, pero... Solamente con eso, como veis, el combate ya es... Realmente fácil, ¿vale? Y aquí veis, nos deja mitón de poder. Aumenta la fuerza en 40 puntos, ¿vale? Así que, bueno... A ver, una última cosa y ya... Finalizamos el capítulo. Vamos a ver. Vamos a escribirnos en la copa Alberto Chocobo. Para que veáis más o menos los rivales que suelen aparecer aquí, ¿vale? Es una copa bastante fácil... Bajo esta situación. Con la bestisfera Taur y las habilidades nombradas, que os he dicho. Así que, para empezar... Para participar había que meter a un Chocobo. Así que, como está aquí ya... Lo ponemos por Riku. Venga, vale. A ver, y ahora sí. Un momento, vamos a cambiar la... La losa de tuendos. Vamos a meterle... Esta, a brisa del camino. Para que no esté iniciativa los combates. Muy bien. Genial. Vale, pues con Chocobo incluido ahora sí podemos participar. A ver, tenemos aquí... Dos, cuatro, seis... Ocho grupos. Divididos en... En... Cuatro combates, creo. O tres. Bueno. En cualquier caso, ganando todos... Se gana la copa esta. A ver, nos han salido tres Chocobos. Hostia puta. Pues venga, por ellos. Nada, combates de los más fáciles. Joder. Bueno. A pesar de todo, fijaros que esta copa... Cuando la intenté... Ganar. Digamos, pues me metieron aquí una paliza importante, ¿no? Porque... Estos Chocobos eran prácticamente invencibles. Los tres. Y ahora como veis... Pues pasa a ser de lo más fácil. Así que... Seguimos. A ver. Si no te combate, ¿quién nos toca? Son dos mechas sin Chocobo. Vale, por meca. Gracias por jugar. A ver, último combate, ¿verdad? Sí. Y la victoria es nuestra. Vale, nos toca luchar contra... Este grupo. Chocobo y amigos. Pues venga. Vamos a morir, bichitos. Muy bien. Game over, man. Game over. Vale, Chocobo nivel 27. No está mal. Bueno, a comparación de las chicas... Tienen más del doble de nivel, pues... Deja que desear, ¿no? Pero bueno. Vale, combate... Ganado. Y torneo... Ganado. A ver que no están. No están corona real. Accesorio corona real. Vale. Bueno. Los premios de esta copa, chicos, no obstante, son importantísimos porque... Bueno, entre ellos... Nos han dado este que aumenta... Si no me equivoco al equiparlo, aumenta la... La defensa mágica y el poder mágico en 40 puntos. Vamos a comprobarlo. A ver, creo que además tenía yo uno de estos. Sí, tenemos dos, como veis. Y nos aumenta efectivamente el poder mágico o la defensa mágica en 40 puntos. Vale, con lo cual el accesorio, pues, también muy útil. Vamos a ver, ¿qué más nos suelen dar aparte de este accesorio? Pues... Nos suelen ofrecer... Otros tres más diferentes. Que pueden ser, por ejemplo... Vamos a ver... El amuleto. Con un poco de suerte a ganar esta copa. No está en esto. Amuleto, aumenta la suerte en 100 puntos. Otro accesorio también muy útil. ¿Qué más? A ver, tenemos aquí otro accesorio más que nos suelen dar, que es este. No, a ver un momento. Sí, es este. Sí, creo que es este. Toga de Minerva. Bueno. Al equiparlo, pues, como veis, nos aumenta muchísimo. Nos aumenta drásticamente el poder mágico. Son 100 puntos, me parece. Sí, pasa de 70 a 170. Vale. El PM también aumenta el doble. Son 100%. Pero lo que nos baja bastante es la fuerza y la defensa física. Así que... Este accesorio, bueno, sería muy útil equiparlo en... Sobre magas negras. Vale. Aun así, como veis, este accesorio también nos da la posibilidad de... Digamos, usar magias negras que ya estén aprendidas. Sin necesidad de equipar esa bestiesfera, maga negra. Vale. Y como veis, aparte, nos da otra habilidad útil. Que es maga negra intro. Nitro, perdón. Lo que no sé es lo que hacía esto. Creo que... Sí, la magia negra se utilizaba muy rápido. Bueno. En cualquier caso, bueno, ese accesorio, pues, es también muy útil, chicos. Y, a ver, uno más que era... Lo que nos podía soltar, aparte de estos tres. Sí, me parece que era el cinto de Adalid que hemos conseguido antes. ¿Dónde está? A ver, un momento. Sí, este es. No está este. Vale, entre esos tres objetos, el amuleto, la toga de Minerva, la corona real, pues, también nos suelen dar este. Chicos, cinto de Adalid. Vale, así que... Pues esto ha sido todo. Chicos, ahora sí. Voy a dejar aquí el capítulo. Solamente quiero explicar estos consejos básicos para ganar... Ganar experiencia rápidamente, guiles, objetos y... Bueno, también, pues, para aprovechar y ganar la copa esta. Abierto Chocobo, ¿vale? Así que, próximamente, pues, intentaremos desbloquear las demás copas. Bueno, la de Abierto Cactilio estaba desbloqueada, pero aún no se puede participar. Porque hacía falta capturar a un Cactilio. No está disponible aún. Creo que no está disponible para capturar, pues... Se tendrá que dejar para más adelante, así que... Bueno. Pues si os ha gustado el episodio, chicos, comentadlo, ¿vale? Espero que os haya sido de ayuda estos pequeños trucos. Un saludo para todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!